Y por qué te quiero Dices que por qué te quiero ¿Acaso no sabes Eres muy linda Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no Que no te quiero besar ¿Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Solo un jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Eres mi ángel hermoso Te quiero Te quiero por cariñosa Lo que yo busco Lo que yo busco Es solo un poco jugar Solo un poco jugar Solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos A besos Eres mi ángel hermoso Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Te quisiera comer a besos Eres mi ángel hermoso Eres mi ángel hermoso